Hola Ubaldo, ¿qué tal? Buenas noches. Saludos desde el sur del departamento del Cesar, exactamente aquí en Aguachica, en la sede de la Universidad Popular del Cesar, donde hoy el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, ha firmado y ha dado inicio al acta y al proyecto de construcción de un bloque, el primero de un gran proyecto que tiene para esta sede en el sur del Cesar. Precisamente aquí estoy con el gobernador Ubaldo, para todos los televidentes de RTA Noticias en Valledupar y todo el centro del Cesar para conocer en qué consiste este proyecto y por qué se vino el gobernador hoy aquí a Aguachica, exactamente. Gobernador, buenas noches y bienvenido. Bueno, un saludo muy especial para ti Ubaldo y para todos los televidentes. Realmente muy complacidos de poder estar nuevamente de regreso al sur del departamento del Cesar, que es mi tierra. Aquí hay mucha gente que nos ha apoyado y bueno, realmente hemos venido hoy con una muy buena noticia porque le dimos inicio a la construcción de un nuevo aulario para 1.200 jóvenes. Y bueno, realmente muy complacidos de poder seguir trabajando por la educación, que este sin duda es un principio bastante importante para toda nuestra gente. Y bueno, qué más que podamos hoy celebrar con los estudiantes de la Universidad Popular del Cesar porque ellos han venido reclamando desde hace varias décadas respaldo y apoyo. Y bueno, hoy hemos venido a traerles a ellos un proyecto de más de 22.000 millones de pesos en infraestructura para poder atender a 1.200 jóvenes. Lo importante, gobernador, han dicho aquí al unísono estudiantes, profesores y grandes conocedores del departamento. No solamente se van a beneficiar estudiantes del sur del Cesar, sino departamentos como Magdalena y también Norte de Santander, a quien se les abre la oportunidad porque antes no podían estudiar aquí en esta sede. Así es. Sin duda que Aguachica es un epicentro importante de cinco departamentos, principalmente sur de Bolívar, que toman como ciudad de referencia Aguachica. Y fortaleciendo esta sede de la Universidad Popular, lo que hacemos es garantizar que más jóvenes puedan llegar a este epicentro y que desde acá puedan ellos hacerse profesionales y de esa forma poder avanzar en su nivel académico. ¿No termina, gobernador, usted de anunciar una noticia, por ejemplo, como esta, que es este proyecto, cuando ha dado la segunda? Ha dicho que ya se busquen los recursos para continuar con una segunda fase. Así es. Bueno, realmente esta es una primera fase y sabemos que esta es una universidad, es una institución educativa que tiene más de 20 años, pero lamentablemente la cruda realidad es que la infraestructura que tienen es antiquísima y prácticamente esta fue la sede original de esta institución y no se le ha invertido en todos estos años, de tal forma que hoy estamos colocando la primera piedra o estamos firmando el acta de inicio de esta obra, pero le he dado la instrucción a la secretaria que no nos podemos quedar cortos en esta primera fase con esta inversión, sino que desde ya esperamos ir viralizando poco a poco un segundo proyecto porque tenemos que dejarle al sur del Cesar una muy buena universidad, una universidad robusta, muy fortalecida en todo ámbito y para eso estamos trabajando muy fuerte, con mucha dedicación en estos próximos meses de trabajo. Gracias, gobernador, por estar con los televidentes de RTA Noticias y aquí terminamos en esta jornada, pero seguimos mañana en otros municipios del sur del departamento del Cesar. Así es, mañana vamos a seguir apoyando a los jóvenes con la educación, principalmente con 28.000 SIM cards de conectividad a internet que vamos a entregar el día de mañana y también vamos a poner en marcha un proyecto que nos va a permitir generar 400 nuevos empleos a través de la Secretaría de Educación. Listo. Ubaldo, un abrazo para usted, abrazos para todos los televidentes en RTA Noticias y nos despedimos aquí, en el municipio de Aguachica, en la construcción de un nuevo aulario en la sede de la Universidad Popular del Cesar. Gracias.